¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a Andrés Torres, a Carlos, a David Ville, a Aero Molina, a Ignacio Alcaino, a Javier Ortega, a José Ángel Hidalgo, a Laura, a Luis Vallejo, a Néstor Rodríguez y a Santiago Diez. Y bueno, pues en este mes vamos a continuar con los cursos que ya tenemos. Vamos a seguir avanzando con WPF, vamos a ver más controles para crear nuestras interfaces de usuario. También continuamos con el curso de programación multihilos y el de Python intermedio. Y desde luego, en la parte que se relaciona con XML, bueno, pues vamos a continuar aprendiendo un poco más acerca de XSLT. Entonces, bueno, tenemos mucho, mucho material. Ya posteriormente vendrán otros cursos. Y bueno, para los que me han preguntado qué ha pasado con lo de Machine Learning, bueno, pues les quiero comentar que he estado haciendo material. Ya tengo un buen de material en video. Llevo 7 temas, pronto voy a ir adicionando más temas. Todo esto son lecciones de cada uno de los temas y que he ido avanzando. Recuerden que este curso va a ser un curso que daré en otro sitio. Este curso no va a aparecer como tal en YouTube, aunque en YouTube voy a seguir tocando temas relacionados con Machine Learning. Este curso va a ser en particular Machine Learning para Python como tal. Ok, bueno, pues esas son las grandes novedades que tenemos hasta el momento. Y pues nuevamente, muchas gracias a todos por su apoyo. Por favor, sigan apoyando al canal, sigan recomendando el canal en sus redes sociales, con sus amigos, con sus compañeros de la escuela y del trabajo. Y también muchas gracias a todos los que me vieron y me apoyaron en la entrevista que tuve en Mutation by Disruptors, que estuvo muy, muy interesante. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.